La electricidad es una energía producida por el movimiento de los electrones a través de un cuerpo conductor. En el 1850-1800 había un problema y es que no sabían cómo poder generar con más potencia y que llegara a sitios más lejanos. Seguro que a día de hoy todos conocéis estos cables de alta tensión, estas torres de luz, los cuales nos dan electricidad y nos dan luz a todas las casas del vecindario. Y lo que hay detrás de todos estos cables de alta tensión, de todas estas torres de luz y de todo esto que conocemos a día de hoy, es un concepto. Y es la corriente alterna. Nikola Tesla potenció y desarrolló y fue pionero de esa corriente alterna, gracias a teorías como la del campo del magnetismo rotatorio, con la cual permitía conseguir esos resultados que estaban buscando, el llevar electricidad y llevarla con más potencia a lugares más lejanos. La aportación fundamental de Nikola Tesla en el mundo de la ingeniería, y por eso se le considera el padre de los ingenieros eléctricos, es el descubrimiento del campo magnético giratorio. Eso no es un descubrimiento banal, es bastante difícil de poder explicar así simplemente con las palabras. Es decir, básicamente consiste en alimentar tres bobinas desfasadas físicamente 120 grados con una corriente trifásica también desfasada eléctricamente 120 grados. De esa manera sale un campo magnético giratorio y que a la postre es el causante del funcionamiento de los motores eléctricos, del funcionamiento de los generadores eléctricos, etc. Por desgracia Nikola Tesla fue un hombre el cual no tuvo grandes reconocimientos en su vida, las patentes de grandes inventos suyos tuvo que venderse a las otras empresas, murió siendo prácticamente pobre. Una vez vi esta información y vi lo influente que era y todo el reconocimiento que hubo después acerca de él, me picó la curiosidad acerca de querer conocer más acerca de su día a día, más acerca de Nikola, de cómo era su día a día, de cómo eran sus hábitos, de cómo hacía deporte, cuántas horas dormía, qué era lo que solía comer, todo eso. Como ya sabéis en este canal estamos conociendo la rutina diaria de todas esas personas más influyentes de la historia. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a conocer los hábitos que hacía Nikola Tesla diariamente, vamos a aplicarlos en nuestra rutina y vamos a ver qué es lo que sucede y sobre todo vamos a conocer un montón de cosas y de curiosidades acerca de este hombre y todo este campo que revolucionó completamente el mundo como lo conocemos. Ok, estamos ya por la noche, hemos pasado todo el día ya y estamos preparándonos para el día de mañana que es donde vamos a aplicar ya la rutina. Así como pequeños conceptos acerca de su día a día, deciros que Nikola Tesla era una persona que no dormía mucho, dormía bastante poco, de hecho, la ha conocido porque era capaz de poder estar encerrado en la laboratoria haciendo experimentos y con desarrollo de sus posibles patentes e inventos durante prácticamente días seguidos sin salir. La gente que estaba a su alrededor se preocupaba porque decía si estaba vivo, muerto o si estaba dormido ahí, pero vamos, él decía como que no necesitaba mucho sueño para dormir, sino que además perdía el tiempo y que él precisamente solo con un par de horas ya podía estar otra vez preparado con esa energía para poder seguir haciendo lo que hacía día a día. Entonces, como no hay una cifra variable exacta, él decía aproximadamente unas 5 horas era lo que más dormía como máximo, bueno, pues yo voy a ponerme a alarma a las 6 de la mañana, me quedan para hacer un par de cosas, así que estaré haciendo de esas par de cosas y luego me echaré a la cama a las 12 o así y dormiré, pues eso, unas 6 horas, porque como no hay una cifra exacta postal, nos vamos a despertar bastante pronto. Os veo mañana por la mañana y... Oye, Siri, ponme una alarma a las 6 de la mañana. La alarma está configurada para las 6. Gracias. Os juro, chicos, que esto es una maravilla. Momento, chicos, que siempre que me despierto por la mañana me doy cuenta de lo mismo y es. La vida es maravillosa cuando te despiertas pronto por la mañana, cuando madrugas, cuando te despiertas antes que el resto, porque aquí estoy en este camino del sitio donde vivo y esto en un día normal está lleno de gente y hoy fijaros como no hay nadie, lo tengo todo para mí. Como os he dicho ya, Nikola Tesla, por su dinero, por su disponibilidad en ese momento, no cogía ningún medio de transporte salvo sus piernas, que lo decía, decía, mientras tengo mis piernas para poder desplazarme, no voy a usar otro medio de transporte. Entonces, de ir, tener que salir de su casa, ir al trabajo, ya tal, no sé qué, tiraba más de 10, entre unos 10 y 12 millas, lo cual son unos 15-16 kilómetros diarios para la gente, pues, que cuenten kilómetros. Y eso es una auténtica barbaridad. O sea, eso estamos hablando de que son prácticamente estar unas 2 a 3 horas al día andando en gran parte de su vida. Entonces, como no tenemos que ir a ningún lado por obligaciones de desplazamiento, vamos a andar porque sí. Además aprovechamos, madrugamos, porque luego ya sabéis que tengo que trabajar, estudiar exámenes a las 9. Así que nada, he dicho, me despierto a las 6 y luego ya me vuelvo a casa, habiendo hecho ese carril en ayunas, habiendo hecho ese paseo y habiendo cumplido la rutina Nicolás. Fijaros encima lo guapo que voy con el chándal de Jim Saylor y la camiseta de Procis, que ya sabéis que Procis trabajó con ellos. Y tenéis aquí la lista de todos los regalos que vais a conseguir si compráis con el código de beguería y superar ciertas cifras. Así que nada, si os apetece algún snack saludable, alguna suplementación, lo que sea que queréis comprar, hay de todo en Procis. Así que os dejo abajo el link en la descripción para que podáis chequearlo. Vale, estamos ya llegando hacia casa. Yo voy a enseñar cuánto íbamos hasta ahora. De este paseo hemos estado como una hora y media andando y aquí lo tenéis. A ver si lo podéis ver. 8 kilómetros, 8.500 pasos, 7 y 34, no enfoca, no enfoca. Así que seguimos a casa, desayunamos y nos ponemos a estudiar, que ya toca. Bueno, pues ya hemos hecho el primer parón de estudio. Hemos hecho una hora y poco de matemáticas, ahora vamos a seguir. La verdad es que como estamos preparando los exámenes me estoy sorprendiendo hasta yo. Nunca había estudiado tanto tiempo seguido, tantos días. Y es una realidad, o sea, algo que he notado bastante con el tema de la nueva técnica de estudio, que por cierto, si habéis visto el vídeo, lo recomiendo verlo, es esa amenización del estudio que hace que esté 4, 5, 6 horas seguidas estudiando y sin ningún tipo de problema. Y luego os voy contando más cosas. Vamos a ver cómo va siguiendo el día. Entre otras curiosidades que tenía Nikola Tesla, así os podría decir un poco, ya que estábamos estudiando, te os podría decir, por ejemplo, que Nikola Tesla tenía memoria fotográfica. Yo creo que hayáis visto la serie de Suits, la cual es una serie que siempre os recomiendo, que está súper, súper chula. Esa es de lo que hablo y es la capacidad para poder hacer una especie de memoria, o sea, de una fotografía mental de lo que tienes delante. Que cuando tú recuerdas ese pensamiento o ese estudio que has hecho, recuerdas perfectamente que eso era así porque estaba al lado de la fórmula que habías puesto de tal, esto estaba con un ejemplo que era así, no sé qué. Es esa composición visual que tenemos a la hora de estudiar. Entonces hay gente que tiene más desarrollado, otras menos. En el caso de Nikola Tesla tenía una gran memoria fotográfica y eso lo ayudaba a estudiar bastante. Sobre todo una cosa muy interesante acerca de Nikola Tesla es que él sus ideas, las patentes, patentó más de, creo que fueron 400, más de 700 patentes. Lo que hacía era las ideas que tenía él acerca de si iba a ser viable o no, por ejemplo, hostia, si pongo esta bobina aquí, esta turbina y no sé qué, y cambio esto, qué puede pasar, no sé qué. Él lo que hacía es que se dedicaba a pensar y construía paso a paso todo el invento en su cabeza. Todo, paso, paso, pieza por pieza, y lo iba testeando en su cabeza. Hasta que llegaba un punto que veía si fracasaba o no, no, ese invento. Y si funcionaba, directamente lo construía y le salía perfecto a la primera. ¿Por qué? Porque ya lo había construido a la perfección y había hecho pruebas y errores en la cabeza. Cosa que a lo mejor a muchos otros dices, hostia, pues tiene sentido, pero si me paras a pensarlo es muy difícil. Si tú te vas a pensar cómo vas a editar paso a paso un vídeo en YouTube y luego te vas a editar, te salen un montón de problemas que no tenías pensado en tu cabeza. Y en el caso de Nikola Tesla, cuando se ponía en el plano físico a hacerlo, no tenía esos problemas. Lo cual demuestra algo que siempre os digo a vosotros y es, todo lo que vemos en nuestro plano en general, en lo que pasa en nuestra vida, sucede antes en nuestra mente. Entonces, es muy importante cómo nos hablamos en la mente y es muy importante cómo visualizamos. Porque fijaros que si eres capaz de tú visualizarte cómo quieres estar en un futuro, en un año, pues con este estilo de vida saludable, comiendo este tipo de alimentos, consiguiendo estos objetivos, sacando estas notas en la universidad, lo que va a pasar va a ser que inevitablemente, de una manera u otra, las decisiones que vas a ir tomando van a ser en base a esa imagen que te ha transformado en tu cabeza. Entonces, eso lo veo súper, súper guay y que es una cosa muy interesante con la Tesla. Pues aquí estamos, seguimos andando, seguimos haciendo esos pasos, porque si algo tenía en la Tesla es que andaba mucho. Y un poco hablando sobre mi opinión y acerca de qué pienso yo acerca de qué andaba tanto y estas cosas, en primer lugar, yo creo que todo lo que dediquemos a nuestra salud de tiempo, nunca sobra, siempre aporta y siempre ayuda, así que siempre es bueno, en parte, dedicarle un poco de pasos, de tiempo, de ser la forma que sea de nuestra salud. Y en este aspecto, por ejemplo, Nikola Tesla, algo que tenía muy bueno, era eso. Pero por otro lado, me dices que duerme 4, 5 o 3 horas al día y ya no me mola tanto. Pero también lo pienso y digo, joder, después de todos los avances que hizo, después de todo lo que aportó a la humanidad, después de todas las mejoras que hizo, cuando hablamos en la intro del vídeo, en el campo del electromagnetismo, con el tema de la corriente alterna y todo ello, yo creo que en parte le podemos perdonar ese desequilibrio en su rutina, ya que lo compensó con todas sus obras y todos sus avances en la sociedad. Chicos, aquí estamos editando el vídeo. Me di cuenta que no había despedido el vídeo, así que nada, voy a despedir aquí ahora mismo en un momento. Además se me olvidó de decir dos curiosidades de él. Esta primera es que hablaba 8 idiomas, obviamente eso es que solo estoy investigando en internet y eso es lo que vi en varias webs coincidiendo. No sé si es el 100% verdad, pero bueno, lo dejamos en el comedín de la duda. Parece una locura, 8 idiomas. Y luego por otro lado también lo mismo que pareció con el laboratorio, le encantaba los juegos de mesa, le encantaba el ajedrez y podía estar perfectamente 48 horas seguidas sin salir de esa mesa jugando, le encantaba. Y ya veis, esta gente es muy genio, también está un poco loca, tiene sus más y sus menos, pero sobre todo es una capacidad hacia una visión, es como, tienes una misión que es más grande que tú, ya te dejas de tener cosas de pereza, problemas de vagueza, de no me apetece, de uy no me quiero madrugar, tal, no, es que directamente vives corazón, alma y cabeza para ello. Es un ejemplo claro Nikola Tesla y que bueno, yo creo que queda ahí reflejado. Chicos, espero que os haya gustado mucho estos vídeos, ya sabéis que estos vídeos de la rutina estamos haciéndolos periódicamente, cada una o dos semanas estoy sacando un nuevo vídeo de estos, queda poco para los 100.000 suscriptores, así que si estás viendo este vídeo y te ha gustado mucho, por favor te recomendaría un montón que te suscribas al canal, porque aquí hacemos contenido muy guay de muchos temas parecidos, así que quédate porque te lo vas a pasar bien. Si te ocurre algún personaje influyente a lo largo de la historia, o una persona famosa a la cual la ves muy interesante para hacer un vídeo de su rutina, por favor ponme en los comentarios y nada más. Hasta entonces ya sabéis que os vigilo y hacer el cambio. ¡Adiós!